Arriba, el pelotazo, la querida petare marca, con una pifia de zurda, ahora el pumita quedó para Jonathan Rodríguez, le pega largo, pie a la derecha, la vista de la cancha, viene para el tono, ahora patinó Navarro, se la lleva a Fagunde, va nacional por la derecha, pie de lucha, dejó pasar notablemente para Zavala, se mete de día el área al centro, rebote, está Fagunde, gol! Nacional, Nacional, Nacional del Toro, Franco Fagunde! Gol! De Nacional, Fagunde, 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 Solita, con el arco sumersado por la derecha, buena pelota, metió nacional, dejó pasar a Zavala, vino Viviz Javala, le buscó a Zavala por el corazón del área, chica, rebotó la pelota y le quedó aquí en el Toro, que no falla, que remata el arco de Adón Porta, que explotó, con un grito de gol en el torrecedor, gana Nacional a los cuatro minutos, uno para el bolso, giro para la franja, señores Franco Fagunde, se la autorrecona! Golazo! Un partido que pensaba muy tranquilo, que empezaba con espacio, que empezaba sin presiones, y bueno, allí sin presiones, con espacio, jugó Nacional, la buena pelota por la derecha, el centro de Zavala, antes le había dejado pasar suerte, después no llegó, y Fagunde termina facturando el rápido gol de Nacional aquí en el parque. En apenas cuatro minutos, no hay intensidad, pero sí hay mucha dinámica, aprovechó muy bien los espacios Nacional, Zavala metió un buscapié, fantástico, y después del rebote, Fagunde se estaba ahí, para empujarla, eran cuatro de Nacional adentro del área, para intentar definir la jugada, pasó a ganar el tricolor, sin intensidad, pero con buena dinámica. Fútbol por Carve. Le pegó Mario Rizzo, balón, por derecha, no puede Sosa, aparece Jonathan Rodríguez para tener la jugada para el Pumita, de Rodríguez a Rodríguez, de Rodríguez a Zavala, lo tiene Didi, Didi a la mitad de la cancha, va jugando para Ginela, Pancho con Rizzo, Rizzo por zurda, jugando, abriendo la balona, va para Leandro Lozano, Lozano al medio, jugó para Fagunde, se equivoca, marca Manuela Hernández para la nube, pero Tabara Facundo, si le ahora quiere engancharla, lleva al nueve, marca bien Jonathan Rodríguez, se ha sacado unas cuantas pelotas en la mitad de la cancha, el 5 está en el Nacional, eh, anticipó, Quisto ganó, jugó para Fagunde, metió largo por derecha, la pelota para el Pumita, se mete, ahora está el segundo, el remate, el arquero, notable el toco, achicó Conde, cuando vino un pase bárbaro, para José Luis Rodríguez que remató, Conde le ahoga el grito de gol a los 5 de Nacional, que van otra vez, ahí se la tiene Fagunde, la pinchó para Suárez, ahora sí, ahora sí, ahora sí, gol, Nacionales, 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 Luchador Suárez, de Nacionales, de Nacionales, Nacionales Suárez, Suárez es Nacional, quizás en su último gol, con la camiseta tricolor en el Gran Parque Central en la historia, por eso lo grita, lo festeja, revienta a los 30.000 almas en el Gran Parque Central, ahora Suárez, que saluda al palco, hasta a su familia, les manda un beso, como saluda a todo el parque, porque esta hinchada lo trajo, y por el cumple con goles, que pase bárbaro, que pase bárbaro, en la definición aún mejor, salió Conde que había tapado un mano a mano clarito con el Pumita, yo le digo, yo firmo, yo pongo mi marco otra vez acá, hay gol de Nacionales, dos para el bolso, Suárez, cero para Danubio en el parque, golazo, Bucololo, el pase magistral, la forma en que amargó a retroceder un paso para después atacar el balón, y definir con la clase, con la categoría, con toda la expertiz de un jugador de clase mundial, ya ni se comenta, simplemente un gol con una emoción fuera de contexto para el partido, pero con todos los componentes que tiene este partido para Luis Suárez. A eso vino esta multitud de hinchas de Nacional, a esta fiesta, hay gol de Suárez, en su quizá despedida, y Suárez está cumpliendo, hablaba de los pases que no llegaban a Suárez, bueno, Fagundes acá lo midió y se la puso para que definiera, y Suárez que aguantó para no quedar adelantado, esperó el pase y después lo aprovechó para el 2 a 0. Fútbol por Carve a los cuarenta y